Oye, el chofer, el chofer supuestamente es de cola real y yo le digo tiene una goma pichada y me dice el ayudante no, son dos y le digo yo, pues ten mucha cuenta que esa cuesta es peligrosa porque yo también soy chofer y me dice que no, yo le digo van a llegar con el Espíritu de Dios y yo vayan con Dios a mis hijos y nada, sucedió eso, usted devolvió, no sé, no sé, pero primero hay que meter la primera para subir esa cuesta, primera, si he hecho fe de verdad, porque si hubiese sucedido un problema, gracias a papá Dios, que no sucedió gran cosa, gracias a Dios. Cola real y al chofer, si tiene familia, dale una oportunidad porque a cualquiera le pasa. Mira, yo le foto a Remberto, que esto no es lo primero que ha sucedido aquí, que a cada rato que se devuelven los camiones, a Remberto, por favor, que vengan, ayuda de uno, ya que no han hecho nada aquí en el barrio Milito. Se devuelven, es raro el camión que estuvo por ahí, que no se devuelva, estamos en un peligro, no hubo herido una anciana que nada más clamamos a ella porque vive sola ahí, no se sabe nada porque está en la clínica, yo no vi, yo nada más clamé a la señora que vivía ahí. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites